Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Jamás, pero jamás hay que estar sentados esperando a que lleguen las oportunidades. Siempre, amigas, amigos, hay que levantarnos y hacer que esas oportunidades lleguen, capturarlas, atraparlas. Las oportunidades, amigas, amigos, no siempre llegan a nuestra vida. Por ello, no hay que esperar sentados, pasivos, a que todo nos caiga del cielo. No, de ningún modo. Las oportunidades hay que buscarlas. Por ello, hay que levantarnos y a buscar esas oportunidades. Y en cuanto se presenten, así, capturarlas.